En el próximo capítulo de Nadie Como Tú, Jimena se entera de que Abel se acostó con la que era esposa de él en la misma cama. Eso no es cierto, lo es. Laureano pone la nota de voz donde se saben muchas verdades y esto dejará a pérdida. La verdad es que ya no soporto las chinches en su colchón. Además, Lola tiene un carácter de los mil diablos y se me quiere trepar a las barbas. ¡Mena! Abofetea a Hugo y este intenta agredirla, pero en ese momento llega Abel y se enfrentan. ¡Mécil! No me vuelves a levantar la mano, Jimena. ¡Ey! ¡Suéltala! ¿Qué te pasa? Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejando tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido. ¡Hasta la próxima, amigos!